Aquí, justo en el sitio en que hace 152 años, se entonara por vez primera el canto que luego sería himno nacional de Cuba, se volvió a honrar a aquellos hombres que pusieran a la nación definitivamente en la senda del bien. Eran las 8 de la mañana cuando en respuesta a una convocatoria lanzada desde el fecundo Bayamo, los presentes entonaran las notas de la marcha guerrera que acompaña a los cubanos hace ya más de un siglo. Luis Carlos Suárez, destacado intelectual granmense, dijo en las palabras centrales del acto que cuando cantamos el himno, cantamos nuestra cultura, entonamos la vida de nuestros próceres, ponemos melodías a nuestros sueños y esperanzas. Tras concluir la rememoración, fue develada la figura en cera de Miguel Matamoros, emblemático músico, cultor de ritmos diversos, quien hiciera notables aportes al desarrollo del son. Con ello, cerraban las cortinas de este peculiar festejo que en 2021 dedicará sus jornadas al Bicentenario del Natalicio de Francisco Vicente Aguilera. En Gran Maya, Quilín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.